Nuevo enfado en Italia con una influencer famosa de moda, Giulia Nati, después de que la chica hiciera una broma en Instagram, en un post, donde se la veía como si estuviera hospitalizada, donde el gota a gota estaba conectado a un bolso de lujo. El post de Giulia, que tiene dos hijas pequeñitas, se hizo viral, sobre todo después de que una concursante, gran hermano, pues otra famosa del estilo, le contestara, como expaciente de cáncer, esta imagen no me hace reír. De hecho, me parece muy triste. Y aquí, pues bueno, la chica borró la foto, aún así dijo que era humor y que tampoco se arrepentía de haberlo hecho. Oscar, ¿tú crees que hacer una broma en un hospital con un gota a gota y que en vez de que haya el brazo, realmente haya un bolso, o que arriba, en vez de haber lo que pueda haber medicación, pues haya también el bolso? O sea, hacer broma con algo de hospitalización, ¿te parece para borrarlo? No, me parece una broma que yo no haría, porque no es mi estilo, lo del bolso me parece una auténtica tontería, pero no me parece que sea una broma para borrarla. Hostia, mira, me estoy de cura hablando de historias que... O sea, no está ni en un hospital, creo que está en su casa, ¿no? Porque vaya cabecero de cama. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece una tontería. Está lleno de tonterías internet. No sé por qué esto va a ser más tontería que otra cosa. A mí no me sorprende. O sea, no tendría que borrarlo. Esto es porque ella está muy obsesionada, le gustan mucho los bolsos Hermes, y creo que era como una especie de broma. Pues mira, es que estoy tan obsesionada con ellos que casi los necesito en vena. Sí, pues... ¿Qué te parece, Jorge? ¿A ti te indignaría esto si fueras un expaciente de una enfermedad grave? Es que tampoco está... se ha caracterizado como de una enfermedad, ¿no? Sin más... No está diciendo tengo cáncer, o sea, el gran hermano saltó porque querría seguramente entrar en la salsa. A ver... No es súper apropiado para decirme lo he metido en vena, ¿no? Yo creo que te puedes quitar la mascarilla y dejar el gotero y ya está. Ahí me gusta. Está guapo. Pero bueno, al final... Pero ¿por qué no es apropiado? Yo sinceramente no veo nada que no sea apropiado. No, quiero decir... Porque si empezamos que no podemos hacer comentarios sobre enfermedades, pues esto me da sida, esto me da cáncer, que esto lo dice cada dos portes todo el mundo. Es que no me parece ni ofensiva. Realmente me cuesta ver la ofensa aquí, ¿eh? La ofensa no, pero el... Vale, que está como si estuviera... Yo creo que no hace falta que se caracterice como si estuviera enferma para decir que se mete los... Bueno, pero aquí la broma... La broma que te pongo... Es que sea una súper broma, pero la broma es que ella, si está jodida, lo que le salva, lo que le da su medicina... Ah, vale, que eso es su medicina. Claro, claro. Es como lo pillaría yo. Vale. Sí. No es el humor más fino del universo, pero es que no entiendo ofensa. ¿Tú le ves ofensa, Jorge? No, no, no. O sea, ¿tú te ofenderías si hubieras tenido enfermedad? Porque yo no, tío. Es que es imposible. O sea, ¿y qué? Otra cosa es que estuviera ridiculizando a alguien. O no, o pusiera unidad de cáncer y ella estuviera como... Hostia, tía, pues tú no te has visto en una situación así, pero creo que tampoco se está metiendo en un fregado muy grande. O que haya ido a un... Si hubiera ido a un hospital a hacerlo tal... Ni que estuviera en un hospital. Imagínate que está en un hospital porque le han operado una hernia. Eso sí, eso sí. Una operación tonta. Eso guay. Y ha hecho una broma y ha puesto un bolso y ha dicho, mira, estoy así. Es que igualmente, tío, tenemos la piel... Algunos tienen la piel muy fina, ¿eh? Sí, demasiado. Y de todos lados, ¿eh? Porque esto ya es universal. Ya no es solo un tipo de gente. Todo el mundo, como le toques algo suyo, ya está ofendido, tío. Vamos a ver, no me jodas. Tío, voy de cura aquí, que es como si la gente... Claro. O sea, al final tienes que saber dónde está el humor, de dónde está una burla real. Tío, las bromas de la vacuna aquí con esto y todo esto, pues es todo lo que pasó. Un poco de sentido rubón, un poco de cachondeo, de desdramatizar. Lo único que nos queda es reírnos, tío. Sí, tío. Tanta amargura. Y es que le veo... Yo de verdad, y mira que a mí este perfil de seguramente influencer, sin conocerla, no creo que sea de mi... Vamos, santo de mi devoción, pero aquí no veo ningún tipo de ofensa ni mierda. Yo veo más ofensa los pómulos hechos, los labios hechos y que está hecha... Te ofende más, ¿no? Que está hecha entera que la broma. Yo lo que ve y, tío, ¿no os parece que este tipo de rostro, este tipo de rostro... ¿Copia y pega? Hay siete millones de personas... Sí. O sea, ¿qué es decir? Es que eso, es pómulos, labios y las cejas y no sé qué más es eso. ¿Qué daño ha hecho Kim Kardashian, tío? Todas iguales. ¿Qué daño hizo el puto reality de las Kardashian? Porque todas son imitaciones baratas de la Kardashian. O sea, es que es el mismo color de piel, porque pone el filtro marroncete, los labios todos con el ácido, los pómulos igual todos. Dices tú, hostia, tío, ¿por qué? O sea, defiende más esto, ¿no? Pero a la gente le gusta, ¿no? O sea, hay público que esto le guste. Hombre, seguro, claro. Sí, no, no. No es para nada... Es fea, o sea, no es una cosa que te dirás tú. No, pero estás viendo que no es especial. Tú le ves la cara y estás viendo que no es una chica. Hostia, qué linda la chica de la panadería, qué ojitos, qué sonrisa me tiró. No, es lo que se lleva ahora. Claro, no sé. Pero bueno, esto ofensa poca, ¿no? Sí. Jorge, tú como trabajador de la NASA, ¿te ofende? No, no, no. Igual hay 50.000 euros ahí en bolso. Eso quizás puede ser más jovenillo, ¿no? Hombre, un Hermes no sé cuánto cuesta, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, aquí hay mucha pasta, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay mucho dinerico, ¿eh? Eso sí me ofende, ¿ves tú? Oye, gastarse 20.000 euros en un bolso, ¿os parece una ofensa? Para alguien que se lo pueda permitir, por supuesto. A mí no, a mí no. No, porque es que siempre esta balanza de te compras el bolso y hay gente pasando algo. Seguramente si no se hubiera comprado el bolso no hubiera donado ese dinero, ¿sabes? O sea, no... Que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Lo que quiera, lógico. Es decir, comprar personas no. Comprar bolsos me da igual. Yo, por ejemplo, si tuviera mucho dinero, pues sí que compraría, a lo mejor, un buen cinturón, un buen reloj. Tendría algunos elementos que, coño, me gustaría tener. Capricho, aunque sea caro. Sí, puedo entender que las mujeres digan un bolso porque es una pieza. Oye, si puedes permitirme, no se daño a nadie. Si no es de piel, de escroto de mapache que está protegido, vale. Sí, claro que sí, aunque al final estos bolsos o estas marcas lo que es caro es la marca. No es de cómo está fabricado exactamente, ¿no? Porque en teoría yo creo que muchas de estas marcas ya no juegan con el tema pieles, ¿no? Bueno, porque... Mano mucho cuidado. Correcto, lo que quieren es vender, ¿no? Claro. Y como la sociedad está así... Y me parece de puta madre, ¿eh? O sea, bien, aquí bien. Sí. ¿Animales para vestiditos? No. Y otro día salí de fiesta en Madrid y había una chica que llevaba un zorro. Hostia, con la cabecita y todo. Sí. Eso era muy... Pues es muy old school, ¿no? Ya, y era una tía, ¿no? Simpática, tal. Y entonces, coño, me chocó esto y le pregunté. Y claro, ella me dijo... Era falso. No, no, era real. Pero era de su abuela. Es que es muy... A ver, es muy vieja. Y a ver, en Madrid, sitio pijo, finca, ahí casi todo el mundo lleva un bicho muerto en el cuerpo. Pero digo, claro, porque si es de esta abuela y ya está muerto, pues úsalo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo ni así. Ya, pero me chocó. No lo había visto así como en real. Me chocó la cabecita pequeñita. Mi madre, uno de sus sueños, que siempre me lo decía, si un día ganas dinero, cómprame un abrigo de bisón. Es que es muy old school, pero la gente ahora se escandalizará. Pero esto antes era una señal de nivelón. Y nadie hablaba de los animales, porque no teníamos esa cultura. Y me acuerdo, siempre me lo decía. Y cuando empecé a ganar dinero, me lo dijo. Ay, el bisón. Digo, mamá, te voy a explicar una historia. No. No, uno sintético. Te compro uno que sea igual, precioso, que valga 10.000 euros. Te lo compro, pero no de bisón. Que encima de bisón, que has visto cómo los hace. Bueno, 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 bueno. Los electrodes por el culo y por dentro para acá, porque no puede ser ir la piel. No, porque se piensa ahí. Sí, sí. Pero bueno, al final, llevamos... Porque hablando de este tema me dijo, sí, pero llevamos unos Nike que son de cuero. Ah, claro. Y al final también es verdad, ¿no? Al final... Sí, y bueno, las carreteras por las que conducimos, la ecosistema que se han cargado, animales que han matado, que se han tenido que huir. Bueno, es que es... Eso lo decía Frank Huesta. Que los animalistas, que piensan dónde viven. Sí. Siempre dicen, no, es que está el oso atravesando la carretera. Claro. No, está la carretera atravesando el bosque. Claro. Pero evidentemente hay cosas que se pueden más evitar que menos. Y desde luego un puto abrigo, unos zapatos de piel de caimán. Sí. Oye, pues si puedes evitarlo, mejor. No, 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 no.